hola qué tal amigos estamos en el american simulator y estamos con el kenworth doble doble un 900 si le iba a decir este con el kenworth de 800 tanto que lo quiero el cabrón y se me está olvidando el nombre pues hoy lo vamos a probar vamos a ver qué tal nos responde y pues llevamos estos ejes así lo llevamos con muchas llantas porque llevamos lo que son una carga completamente muy pero muy full vamos a verla un poquito para que vean cómo vamos de largos en esta ocasión en esta ocasión pues si llevamos una carga bastante pero bastante larga bueno por ahí va la peter y vamos con el de coca lógicamente creo que hubiera venido con un camión rojo pero pues me gusta el negro y ahí no podemos hacer nada bueno vamos a ver la ruta que vamos a tomar este viaje va para las vegas pero como siempre me salgo robando lo que son los viajes me lo voy a robar y lo voy a ir a dejar a tijuana así que los que son de tijuana y estén esperando que vamos a llegar con las gaseosas bien heladitas para que se las puedan tomar y vamos a ver qué más llevamos por acá el pezor el pezor creo que nos miente el pezor dice que llevamos 82 toneladas con un motor ya les digo el diagnóstico llevamos un kenworth de 800 2016 con un chasis 8 por 6 y llevamos bueno eso no sé cómo se pronuncia así que así dejémoslo llevamos un motor de 610 caballos a vapor bueno vamos como que digo que bien pero vamos a irnos moviendo ya vamos a ver por acá cómo hacemos para salir vamos a arrancar ya el bebé hermoso tenemos la intermitente le ponemos la segunda y vemos que tenemos el freno de mano activado vamos acercando un poquito por ahí vamos a ver de este lado bueno pues si notan es no está dando el espacio miren eso es nuevo saben que cuando llevamos cargas así como que muy largas siempre se nos metían la verdad es una carga pero grandísima la que llevamos vamos a esperar por ahí todavía nos falta que ver que pase el siguiente la verdad con estas cargas pues se vino como que a sacar este miren hasta dónde se mira el voraz y todavía teníamos espacio todavía teníamos espacio para pasar ya casi nos terminamos de meter creo yo yo lo que quiero ver es cómo cómo nos responde en la rumorosa eso es lo que quiero ver cómo nos va a responder en la rumorosa a ver si nos quedamos y logramos subir no logramos subir esa es lo que yo quiero saber a ver qué tal me responde el kenmore la verdad pues casi no me va acelerando este se le siente la carga que lleva se siente el empeor pues ahora sí que vamos bastante largo pero saben que siento que voy acelerándolo y no no me va bailando en un directo que hice me dijeron eso lo de la carga de que era por el eje que el chasis de la peter es demasiado corto y saben de que es posible porque no siento que me baile demasiado bueno tal vez sea la velocidad bueno pues pusimos el freno de motor y no no sentí que me jalara demasiado que si este en la peter este me comienza a jalar nomás nomás yo pongo el freno de motor comienza a jalarme pero también tiene que ver lo que es el terreno pues vamos en una parte como decir como que vamos subiendo entonces también eso también este es algo de resaltar que no es que tanto defienda a la peterville verdad pero yo sé que voy en camión también este es solo haciendo bulla vive ya me voy saliendo yo por acá bueno la idea básica es llegar a la rumorosa que es una carretera bastante difícil muy conocida por los amigos mexicanos la verdad es bastante conocida por ellos y entonces ahora vamos a ver qué tal nos va con este kengor yo creo que estaremos ya casi a punto de ingresar a lo que viene a ser a la carretera hasta ahorita siento que el camión me viene respondiendo de una manera completamente bien lo siento estable no lo siento que venga como que medio flojo por así decirlo que ya venga pidiendo como que amor la pendiente no es tan alta pero si la carga es considerable pues este llevamos un una carga larguísima para ir con este tipo de carga saben de que yo no pensé en montarle este tipo de carga a la kengor yo pensé en montarle este un full de dos nada más y pues este estuve allí que iba a agarrar la carga cuando ya la había seleccionado hoy viendo la que me habían puesto que era que era esta carga enorme este yo estuve buscando lo que fue este esta carga para montársela al w 900 y y pues en la mala no no llegó bueno ahora sí que creo que acá nos vamos a tener que abrir bastante voy a ponerle intermitente vamos a ver si me dan permiso estos voy a poner ese intermitente porque en realidad no quiero que por ahí se me vayan a topar demasiado vamos a ver allá como vamos porque no es lo mismo los dos que lo que la carga que llevo es mejor que aunque vayamos haciendo acá lo que es estorbo pero que llevemos lo que es este carril lo llevemos fijo solamente para el camión porque donde nos donde caigamos en algo peguemos en algo con este camión ya no vamos a avanzar vamos a ver acá si nos abrimos de este lado lo voy a comenzar a cerrar ahora porque ya ahorita acaba de pasar la última caja y allí creo que vamos bien no alcanzo a ver el espejo ese pequeño que me hace falta comenzamos a abrir de este lado y comenzamos a cerrar aquí no te vayas a meter así que pongo el intermitente para que no se vaya a meter siempre se metió el cabrón miren siempre siempre se metió bueno pero viene adelante pero esto me va a hacer estorbo a ver si no me no me estorbo para esta vuelta espero que no voy a poner esta para que vean que vamos como que bailando acá creo que me la puedo tirar medio recto y aquí si más despacio y aquí vamos bien vamos bien vamos a ver acá la idea es subir sin ningún daño le quité la velocidad sin querer lo que quería era pasar al modo foto y salí haciendo eso le vamos a poner el modo foto y vamos a ver que tal vamos a ver este esto del enfoque vamos a poner por ahí y vamos a poner esto vamos a hacer un poquito hacia acá vamos a comenzar a movernos miren como venimos ahí ya me comenzó a dar miedo mejor ni hubiera ni hubiera agarrado esta parte porque si se mira como que raro pero bueno vamos a ver quiero que se vean todas todas las cajas por allí creo que sí allí creo que sale bien la foto y vamos a poner ya para acelerar porque no quiero que me vaya a perder la velocidad eso de ver la caja que ya casi venía llegando pues este me dio como que un poquito de miedo vamos a poner este intermitente para comenzar a abrir también acá que lo más complicado está acá si logramos pasar bien aquí pues este todo va a ser bien todo va a ser bien hasta arriba voy jugando con estas intermitentes porque eso hace que se detengan un poquito y ahí vamos ahí vamos bien lo vamos a topar un poquito hacia acá creo que voy bien allí y aquí vamos a agarrarlo así vamos a agarrar un poco más abierto y siempre se nos vienen metiéndome por eso es que pongo las intermitentes para que no intenten rebasar pero estos no prácticamente no respetan acá si la voy a poner porque esta la veo un poquito más cerrada vamos a ver allí si vamos bien sentí el camión que se me levantó en algo he pasado pero bien cerquita y aquí no 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 te vayas a desviar no te vayas a desviar allí sentí que medio se me perdió se me perdió la dirección vamos a dejar de acelerar un poco no te vayas a meter que te metes ahí y ya nos salimos aquí si ha comenzado a hacer lo mismo que hace la Peter esta carga la verdad la verdad es como que medio difícil de manejarla vamos a ver aquí cómo nos vamos vamos a ver aquí ya vamos girando hemos logrado pasar bien nos hemos librado de embancar lo que es el camión nos hemos librado de eso yo pensé que por ahí quizás lo íbamos a embancar pero no hemos logrado pasar completamente bien decidí hacer esta ruta porque la verdad tenía ganas de venir acá por la rumorosa a ver qué tal este me iba con esta carga este porque podíamos hacer un viaje normal a cualquier parte con el full pero pues no te no tenía gracia quería ver una carretera que nos ponga como que dificultades yo sé que hay carreteras más que con más dificultades en el mapa de buses pero esta creo que está bien para el nivel del camión el motor que llevamos es un motor potente 610 caballos a vapor pero no es un motor que nos va a dar como que decirles una gran prioridad a la hora de comenzar a subir colinas como que altas no porque hay partes donde hay unas colinas que están bastante inclinadas pero estoy consciente que no subo con esta carga no voy a subir aunque le ponga la caja de 18 velocidades no voy a subir necesitará un motor como que un poquito más grande para poder mover esta carga completamente bien en un terreno que si de verdad tengo unas colinas unas colinas que sean bastante como que bastante altas por ahí como que en unos desniveles como que me patina lo que viene a ser una de las llantas es el sonido donde se le va la revolución hasta el fondo esto creo que es lo más inclinado que hemos hallado pero acá yo sé que subimos completamente bien con el kengor creo que deben de venir más de algunos carros así como que cuidándonos vamos a ver acá si vamos bien allí vamos muy pero muy bien hoy si ya hemos agarrado bien ya casi terminamos de salir esta curva la última es medio complicada ya me ha pasado que con los camiones con carga corta ya me he ido por andar de loco así que hoy si la vamos a agarrar con cuidado porque no voy a hacer que ya para salir acá pues este nos salgamos salgamos cometiendo el error del viaje ahí se nos sofocó el motor es lo que les digo como que en un cierto desnivel donde me deja en el aire una de las llantas una de las llantas vivas porque no estoy seguro si el tercer eje que viene el delantero como no sé si tiene vida o si ese eje muerto bueno ahora sí ya ya hemos casi logrado salir de acá de la rumorosa hasta el momento pues todo ha venido con calma todo bien viene un camión este allí si viene un camión voy a ponerle intermitente porque ellos son lentos también igual que yo y no van a alcanzar a rebasar y eso pues me va a hacer perder velocidad acá porque me tocaría detenerme para dejarlo pasar y eso es algo que ahorita pues prácticamente no nos podemos dar el lujo tenemos que aprovechar este la fuerza que el motor ha agarrado este para poder subir bien si nos bajamos y nos detenemos pues existe la posibilidad de que el camión no se quiera levantar no digo que va a pasar pero existe esa posibilidad esta parte siento que las llantas patinan porque la revolución se va al tope cuando cuando no está acelerando mucho si vamos bien va pasando cerquita pero no los hemos como que metido aquí va la última curva creo no nos faltan dos más dos curvas más y salimos de esta pesadilla con este camino he sentido como que más factible el manejo de estas cajas no se ha sentido tan como tan pesado como se sintió con el peter y eso que aquel no le he puesto lo que son la no le he puesto estas cajas así solamente he llegado a ponerle solamente dos es lo máximo que le he puesto no sé en realidad como me fuera respondiendo ya si le pongo este esta carga así de pesada pues la verdad ya creo que sería completamente más inhumano con el pobre ya que sabemos de que él pues este como que como que no está muy hecho para eso ya voy a pegar yo acá y por ahí tenemos ya hemos terminado eso es lo que les decía que venían bastantes cuidándonos ahí se mira que venía muchos cuidándonos bueno acá está la federal miren no sé que le habrá pasado ya a los amigos que los tienen que ya los tienen por ahí agarrados bueno yo voy a buscar dónde aparcar por acá ya que no tiene ningún sentido ir hasta la ciudad pues no vamos a ir a dejar el viaje solamente reto era pues subir la rumorosa con él ya la logramos subir vamos a ver si por acá nos vamos deteniendo vamos a ver creo que por acá está un espacio algo bonito para que nos quedemos si claro que si por acá nos podemos meter hay un lugar de descanso acá acá nos podemos meter bueno pues nos ha respondido completamente muy bien lo que viene a ser el Kenbor no nos ha fallado nada vamos a detenernos vamos a poner ya las de emergencia vamos a ver si cabemos por acá bien o si hemos quedado de afuera vamos a ver cómo hemos quedado por acá pues hemos quedado bien hemos quedado completamente bien allí bueno hasta ahí llegaremos con lo que viene a ser el T800 la verdad pues fue un viaje bastante cómodo creo que no nos costó demasiado la carga ha sido movida completamente muy bien por este fenomenal camión bueno amigos esto sería todo no olviden comentar y suscribirse nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto nos vemos en el próximo vídeo